Hace unos días Arturo Carmona, un esposo de la cantante grupera Alicia Villarreal, estuvo en las instalaciones de Tegas Tecan Orestes y nos comentó, entre otras cosas, que él y la güerita consentida sí estaban separados. Oye, sabemos que en estos últimos días ha sido caso, Alicia y tú, de mucha polémica por su separación. ¿Esto es cierto? Sí, estamos pasando por una crisis, como todas las parejas, pero es cuestión de comunicación, nada más. Y muchos medios de comunicación han comentado que el motivo de su separación fue porque al futbolista se le vio con otra mujer, pero Arturo negó todo al respecto. Bueno, el motivo que maneja un periodista por ahí dice que es motivo de infidelidad esto, que es totalmente falso. Igualmente que se oye por ahí que conocía a una muchacha, que es también totalmente falso. Y cuando se le cuestionó si pensaba o quería volver con la cantante, esto fue lo que respondió. Bueno, esta situación es algo muy personal. Tendría que platicarlo con ella. Tendría que platicarlo con ella, exponerle yo mis cosas, ella que me exponga las suyas. Y mientras tanto, Alicia Villarreal, en la llegada de una presentación que tuvo el pasado fin de semana, no quiso comentar nada sobre todo esto. Alicia, ¿cómo va a terminar tu relación con Arturo Carmona? ¿Sobre las causas de la separación? ¿Cómo va a terminar tu relación con Arturo? ¿Cualquier cosa? Dinos. Por favor, tenemos que subir a la separación. Sí, a la noche bien. ¿Hasta cuándo? Tampoco dijo nada cuando finalizó el espectáculo, solo mencionó que en esta semana será cuando dé las declaraciones. Alicia, ¿por qué aún no quieres comentar nada acerca de lo de Arturo? Con permiso. Vengo por favor. ¿Cómo? ¿Por qué no quieres comentar nada? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta cuándo? Les dimos... ¿Hasta cuándo, Alicia? Cuéntanos. La próxima semana. ¿Cuándo vas a hablar? La próxima semana vamos a platicar. Bye. Pero como dicen, el que calla, otorga. Y ahora solo basta esperar para ver en qué termina esta historia. Gabriela Quiroga. Fuerza informativa azteca. Pero al interpretar con mucho despecho su más reciente tema, de espaldas al público discretamente limpió sus lágrimas. Televisa Espectáculo en Monterrey, Rubén Garza. Una noche sin límites y llena de sorpresas se vivió en la más grande. Ante un recinto totalmente lleno y con la presencia de Davey Olivares, los Mier y Límite hicieron vibrar a la Femius y Hall interpretando cada uno de sus éxitos. La velada, cualicia Villarreal y su grupo Límite, quienes ofrecieron un gran espectáculo lleno de sorpresas, en donde interpretó lo mejor de su repertorio como Amiga Mía, Capricho Loco, Alma Rebelde, entre otras. La velada, cualicia Villarreal y su grupo Límite, de la diaria en los espectáculos, Jessica Rodríguez. Alicia Villarreal pasó por encima de todos los medios sin hablar del divorcio. El viernes por la noche se presentó el grupo Límite en un conocido centro de espectáculos de Monterrey, a beneficio del Dipsa Nicolás. Todos los medios de comunicación tenían la mira hacia la güerita consentida, que después de dos horas de espera, bajó del camión directo a escenario. Los empujones por parte de la seguridad de Alicia obligaron a que camarógrafos y reporteros obstruyeran el paso de la cantante, pero todo fue inútil. Alicia no comentó nada y hasta mostró enojo por tanto amontonamiento. Las cámaras de Televisa Espectáculos lograron entrar al área de camerinos y en exclusiva le presentamos estas declaraciones donde se dirigió a nuestras cámaras mostrando severos síntomas de amnesia. La güerita de las trenzas ya en el escenario se mostró muy prendida, pero al interpretar con mucho despecho su más reciente tema, de espaldas al público discretamente limpió sus lágrimas. ¡Gracias!